¿Qué es la educación que Chile se merece? Y que desean construir hacia el futuro. Queremos invitar a los directivos, los padres, madres y apoderados, los y las estudiantes, los asistentes de la educación y los profesores y profesoras a trabajar desde ahora mismo por ese sueño, mediante la reflexión en torno a sus proyectos educativos durante este año y su posterior actualización. Desde el gobierno y en el marco de la reforma educacional que estamos llevando adelante, nuestro compromiso es generar las condiciones y entregar todas las herramientas para que esos proyectos se hagan realidad. Ese es el mejor regalo que podemos dejar a las nuevas generaciones. Hace cinco años atrás gané un concurso público y me hice cargo junto a un equipo directivo. Tenía un PI, por supuesto, como todo colegio, pero nos dimos cuenta que ese PI no estaba dando respuesta a las necesidades que teníamos en ese momento de este establecimiento. Y nos abocamos a ir modificando este PI en la medida que fuimos también modificando ciertos aspectos negativos que se presentaban en nuestra escuela. No existen unas recetas como que uno pueda dar y que esto va a resultar como en muchas actividades humanas y además en el ámbito educativo. Pero me atrevería a decir que una clave puede ser que sea vivencial, palpable, que sea algo que lo podamos adquirir en un futuro próximo y que esté basado en la realidad y en lo que queremos y que se aspira y que se cree tener fe en lograr. Yo creo que puede ser eso que logró que la gente creyera y que se uniera, porque se fue uniendo de a poco, muy paulatinamente, a creer en este proyecto. Estoy muy contenta con el proyecto. Es bueno, es excelente porque tengo a mis hijos que son chiquititos, están recién formándose y hay hartos cambios en ellos. Con los nuevos proyectos que hay, que se ven niños que hay con valores, con respeto, que hay más, una mejor comunicación con los mismos alumnos y los docentes. Ahora es mejor porque antes había muchas peleas y ahora como que han disminuido y está mucho más controlada la situación. Nuestro proyecto está basado en lo curricular, es el aprendizaje, es la autonomía del niño para obtener su aprendizaje, que sea protagonista de su aprendizaje, que sea el generador. Se espera que el estudiante ya no sea un mero receptor, sino que sea un ser activo. Yo creo que ahora el PEI quedó más abierto y no tan cerrado. Antes era mucho enfocado en el resultado de aprendizaje para que los chicos fueran a la universidad. Con esta reformulación se buscó recibir y adecuarnos y entregar lo que necesita cada estudiante. Que sean líderes, que sean líderes primero a partir de su propia vida para luego ejercer liderazgo en el ámbito donde ellos deseen desempeñarse. Quieren formar líderes y que seamos inclusivos, que nos podamos adaptar también a los nuevos tiempos. Fue una experiencia súper grata, porque uno como estudiante no sabe todo, pero cuando tú vas a representar, después te toca la difícil misión de contarle lo que hiciste a tus demás compañeros. Bueno, yo siento así como de que están dando la oportunidad a nosotros, así como estudiantes, de poder participar en el colegio, poder expresarnos. Se motivan los estudiantes a venir a clases para poder seguir aprendiendo, pero de otra forma que nosotros mismos podemos decir. Gracias. 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 Gracias.